Hola muy buenas a todos, bienvenidos a ganar de Giles Play, bienvenidos a este nuevo capítulo de este The Last of Us 2 Bueno ya vieron el desastroso triste capítulo anterior Bueno saben que Eli, Dina y Tomek y esta pareja nos vamos a ir a Seattle Y bueno nos habíamos quedado aquí en el capítulo anterior para, bueno en este mismo sitio que es, bueno tiene un gráfico espectaculares Bueno caminando para allí, así que bueno vamos a hacer que pase en el capítulo de hoy Vale, vamos cabalgando aquí, tranquilitos Ya hemos salido de la tempestad, de la nieve, parece ser que se ha aclarado un poquito la cosa en este lugar Más allá de que estamos y bueno Estamos aquí metidos en el bosque, vale, que no quiere decir que de algún matorral no salga Algún infectado, algún chasqueador, no lo sé Pero bueno lo que sí sabemos es que nos vamos con Dina Vale Y también quiero decirles que disfruten de estos gráficos porque son espectaculares Simplemente espectaculares Pues sí señores Bueno ya saben lo que ha pasado en el capítulo anterior, ha muerto Joel La muerte que no esperaba para nada que pasara en este juego Pero bueno al final ha sucedido y nos habíamos quedado en shock Pero bueno tenemos que seguir este pedazo de juego Wow Vale, sigo por donde puedo eh Me da la sensación que tarde más tiempo Y va a decir más temprano que tarde Nos va a salir aquí alguien o algo, vale Me da esta sensación, en algún matorral, por algún sitio Bueno vamos a ver hasta donde llegamos Bueno y no sé si coger para la derecha o para la izquierda Supuestamente los coches están mirados para aquí, para la izquierda Así que no vamos a ir por aquí Pero, 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 pero voy a echarle un vistazo a este lado A ver si hay algo por aquí Vamos a bajarlo del caballo Por aquí no puedo entrar, ¿no? No Vale, vamos a entrar por aquí Así que seguimos por allá, vamos Bueno, fijaos como está todo Del paso del tiempo de estar todo aquí Está abandonado La naturaleza se abre camino Por aquí está cerrado No hay nada por entrar Bajamos Pau, qué gráfico, tío Es increíble, eh Lo gráfico que tiene Y lo que es la La invitación del juego también Increíble, una pasada Bueno, pasamos al riachuelo Si no está abalgando Vale Y que abalgamos Y que abalgamos Y a donde llegamos Pursa para desmontar el caballo Vale, vamos a ver que encontramos por esta zona Bueno, por aquí no hay vigilantes ni nada Vamos a ver que encontramos ¿Podemos llegar hasta ahí? Vamos a ver No creo Vale Esto es lo que nos hace falta Importantísimo el tema de los De todas las mercancías Estas que encontramos Tornillos y demás Bueno, antes de De subir a ningún lado Quiero ya los vistazos aquí debajo Primero Vale Vale, aquí no hay nada ¿Tienes algo? Tengo un mapa turístico Bueno Ya es algo Bien Bienvenidos a Seattle Tira Vale Vale Supuestamente La zona 5 de Seattle Habríamos pasado por el cartel A ver Vamos a seguir investigando Este sitio un poco Antes de De investigar como se sube hasta ahí arriba ¿Vale? Por aquí no podemos subir nada Vale No Por aquí A ver si hay correcto por aquí No Vale Detrás de aquí se ven algunos edificios Algunas casas abandonadas No puede ser de otra manera En este juego Y creo que ya Poquito más Vamos a ver Lobos Lobos intrusos Dados por muertos Vale Aquí prácticamente creo que no hay nada Así que bueno Tenemos que subir Creo que era A la grieta Bueno por aquí Así que A ver Vamos a ver Aquí Aquí hay una escalera A ver si por aquí podemos A ver Por aquí que veo algo Esto que era Fase de la infección Fase de la infección Fase de la infección Fase de la infección La fase de la infección Aquí no tenemos nada Tenemos una pista por aquí Pero vamos a intentar averiguar Vale Vale por aquí Vamos a ver No podemos Y aquí dentro Hay algo Tío Me llama la curiosidad Aunque tengamos que hacer los roes Bueno no hay nada Celdas de detención Mira si hay algo También lo sabía en Boston Wow que bueno Hemos hecho bien Bajar por aquí No hay nada Vale Tenemos que empezar Desde el principio Pero hemos cogido Unos trapos Que nos pueden hacer Mucha falta Vamos Eli Yep Vale amiga Vamos Dina Ayúdame Vale Yo vigilo Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Muy bien Vamos Eli Despacito A no caernos A ver por aquí Vale perfecto Vale nos queda Tengo que ir por aquí Bien Bajamos Vámonos por aquí Llegaremos hasta allí No lo sé Intentemos los Eli Tranquila Todo bien Bueno Pero casi me muero Vale una vez en este punto ¿Qué hacemos? Vale Aquí no tenemos nada Vamos a intentar Tenemos que abrir la puerta Bien Bueno por aquí Seguramente Que nos encontraremos Algún Infectado O algo Tío Seguro además Vale Como bajamos por aquí Alí Al loro aquí Eh Hermano Hombre Se ve bastante deshabitada Esta Esta zona Pero No me fío No me fío Vale Como te enciendo Vale Vamos a ir a buscar Algo Algún punto de corriente O Bloqueado Ya está desbloqueado Pues a marcha Vale Vamos a mirar por aquí A ver si encontramos algo Y Me pregunto Me pregunto ¿Cuándo habrán escrito esto? Se avocina una impuración Importante Isaac quiere que La base Cerevena Se quedan en el centro De la ciudad Ya es algo Coge la gasolina Que haya En el garaje De los juzgados La cúpula Y lleva al refugio De la base De Cerevena O Cerevena No me vale Lo que por aquí Vale Nada Bueno Tenemos que buscar Algún Algo Ahí está El generador Ahí está Bien Eso es Vale Le damos el cable Y lo Conectamos Aquí Al cuadro ¡Mierda! Sí Vale Ok Vale 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 Le hemos abierto una Nos falta esta Vamos a ir por aquí Aquí hay unos mandos ¿Llegará la corriente aquí? No No Vale Paños Aquí había una escalera Que la acabo de ver Bueno Lo ideal sería buscar A ver A ver A ver ¿Esto qué es? Ah Vale Un ladrillo Aquí hay otra puerta Vale Está cerrada Algún Algún A ver Porque ya había visto Una escalera por aquí Ah Mira Por aquí Vale Aquí Hay un cuadro Falta corriente Falta corriente Tendríamos que traer Eh Pues sí Algún cable Vale Para abrir esa puerta Vale Vale Creo que había visto Una escalera yo por aquí Tío Mira Bien Menos mal que me fijo en todo Tío Podemos abrirla Vale De este lado así Entonces Aquí tenemos el cuadro Vamos a ver que sí podemos aquí Vamos a subir la escalera Guau Qué bueno Qué bueno ¿Pero tiene más nada? No Lo dejamos Vale Eh A ver Bueno Nos haría falta Sacar un cable De aquí hasta allí Vale Por aquí Donde hemos bajado Aquí hemos Ah mira Este mismo nos vale Perfecto ¿Pero no nos da el cable o qué? Podemos No, solo de Cuando estamos de aquí A ver Aquí A ver A ver A ver A ver Bien Aguita tío Increíble Ahora sí Increíble Tío Vale Increíble Bueno Vamos a abrir la puerta Agua 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 Qué pasada Tío Vale Ya tenemos 40 en el cuadro Qué máquina eres Eli Contraseña 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 Vamos a probar A ver Giramos Vale Vamos a probar Con 04 A ver 0 5 1 2 Bien 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 hecho Maldición Oye Venga Vámonos de aquí Ese golpe llama la atención Pues sí Vámonos Bueno Antes de nada Vamos a ver Que podemos 30 botiquines Más rápido Mientras la rapidez De usar botiquines Aprender Perfecto Y podemos Hacernos Algún Cote Molotov No Nos faltan Nos faltan Cosas Vale Bueno chicos Subimos otro camino He encontrado Una nota Con unos códigos Dice Que hay un refugio De lobos En un lugar Llamado Base Serevina Serevina La buscamos Quizá demos Con nuestro primer Lobo Le hacemos Hablar Y vamos 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 Selly Uh uh Siempre Siempre damos Una huertita Aunque está Por lo contrario Para ver Si encontramos Piezas O cosas Pañuelo Alcohol O cualquier cosa De esta Joder Mira Hotel Serevina Tiene que ser ahí Vale Busquemos un modo De pasar Esta La puerta Del puta Pena Muy creativo No se anda Con rodeos Vamos a acercarnos Y a evaluarlo Vale Acá hay un cable Acá hay un cable ¿Sabes el código? Hay muchos En la nota Que encontré Pero Necesitamos Energía Para activarla Códigos 1382 Vale Primero Tenemos que buscar La energía Vale Por aquí hay un cable Vamos a seguir el cable Ahora no nos lleva Eh A ver Vale Aquí Vale Allá va Está seco Maldita sea ¿Qué hacemos ahora? Gasol Mierda La nota ¿Qué? Según la nota Hay gasolina En el aparcamiento De los juzgados Y en la cúpula Muy bien Aparcamiento De los juzgados Y cúpula ¿Cuál es el plan Para encontrar estos sitios? Damos una vuelta A ver ¿Qué vemos? ¿Crees que Tommy Vino por aquí? Seguro Vale Aparcamiento De los juzgados Y la cúpula Vale Aparcamiento De los juzgados Y la cúpula Vale Por aquí No podemos pasar Aparcamiento De los juzgados No podemos pasar Aparcamiento Aparcamiento Tengo el punto 1 metro de vela rechaza, el pulsado 10... Idiotas... Los pusisteis en vuestra contra. Vale, vamos a coger al caballo. Vale, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Diría que... por aquí. Ah, genial. Lo iré marcando. Arriba a la derecha los lobos, abajo a la derecha puerta de cedra. Vale, con emasión... Parking sería aquí encima. El parking sería aquí encima. Vale, sería... ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban... llenas de infectados... o de rebeldes. Un poco excesivo, ¿eh? Bueno... Solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Tienes suerte... Que no haber metido en una cuarentena. Supuestamente ese es el parking que tenemos aquí en la... En el mapa. Supuestamente. Lo más seguro es que fuera otro soldado de mí. Supuestamente. ¿Qué va? No te veo aceptando órdenes de nadie. Sí. Me he arrestado. Debo decir que... Esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más... Más lleno. Sí. Eh... ¿Lo has oído? Lo he oído. Infectados. Parece que están en ese edificio. Esto va a ser una mierda. Al menos estamos listas. Vamos a ver. Vale. El parque donde queríamos llegar. Vale. Este es el parking. Por aquí no podemos pasar. A ver. No, por aquí no podemos pasar. A ver. Este será el aparcamiento de... No. La puerta no cede. Espero que la gasolina siga ahí. Busquemos otra entrada. Vale. No va a ser tan fácil como pensábamos, eh. Ya han visto... Aquí ya se oyen... Chasqueadores o infectados... No sé ya. Vale. El parking está justamente aquí. Así que tenemos que buscar otra entrada. Al parking. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a echar un vistazo, eh. Vamos a echar un vistazo. Esta es la entrada. Aquí hay algo. Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar y por aquí. Ah, qué bueno. Una nota. Hoy Davis Busca suministro en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pillad lo que queda Si nos vemos de nuevo en Cerevena Cerevena No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros, Mike Vale, munición Que siempre hace muchísimas faltas ¿No le encantaba a Joel el café? ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos A mí no me gusta Sabe a mierda quemada Gracias Es un asco Ah, qué bueno, qué bueno Wow, todo lo que estamos encontrando aquí, tío Buenísimo Atención Sí ¿Cómo se meten en estos signos? No lo sé Pero lo odio Una llave ¿Qué es esto? Leer Barco Oye Una llave Barco Dice Barcos Puede que haya algo ahí Vale Tendremos que ir para ahí a ver qué Hombre Hombre, le hemos sacado la puerta a Nina en la cara Eh, acercarnos ahí a ver qué pasa El que hay por ahí Bueno, seguimos buscando, eh La zona se ve que es amplia Así que tenemos que ir poquito a poco Averiguando qué pasa Averiguando Cosas Y cogiendo cosas Creo que hemos despejado esto Vale Vale Eso estamos Está hecho Nos falta Vamos para el parking Tenemos que buscar la manera de entrar al parking Aquí tengo la puerta Vamos a ir por ahí Aquí no podríamos A ver Hay una puerta aquí No sé si podríamos entrar por aquí No, aquí no podemos A ver Bueno Por probar Sigamos buscando Vamos a ver aquí Buah, es súper amplia Esta zona Aquí Es súper 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 amplia A ver Qué encontramos Bien Vale La semana pasada Darek estuvo de problemas Con una ventana Rota Habría podido La pierna Si no Haberse perdido Habría perdido la pierna Si no hubiéramos llevado Corriéndola A Severena Por ello Lo escondí Suministros en algún punto Del centro Futuras emergencias Piernas rotas Infectados Cagadas de Dirk O lo que surja Ya que tiene que pasar Por ahí Podrías reponer El alijo Del punto de control Del oeste Hace dos años Que no funciona La puerta Pero La combinación El código viejo Para el oeste 2 Alisson Bueno Vamos poniendo pinta La vamos montando aquí En el mapa Y vamos Bueno Vamos viendo poco a poco Vamos a ir Haciéndolo Pero poco a poco Porque ya ven que Hay muchas cosas que hacer En esta En esta zona Vamos 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 a ir ¿Qué arma? Ah, vale. Me voy petado... Seguido aquí... Vamos allá. Vamos a intentar pillarlo por la espalda. Y ahorramos munición, tío. Y tampoco... A ver, tampoco armamos el pano del siglo. ¡Vamos a intentar... ¡Curre, corre, corre! Se le da la vuelta Se le da la vuelta aquí Se le da la vuelta 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 Se le da la vuelta